Hola, mucho gusto, mi nombre es Ángel Smile Estoy feliz, 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 feliz de que estén aquí Gracias, gracias, gracias Por fin, llevo años trabajando en música y esta vez por fin voy a publicar algo Voy a publicar algo, voy a publicar en Spotify y para aquellos que les interese comprar mi contenido Va a estar en Google Play Y en iTunes Y voy a hacer un video cada día hasta el día Voy a hacer videos con el contenido hablando de este proyecto Voy a platicarles de toda la historia y todo lo que pasó hasta que llegué a este momento Quiero platicar, quiero compartirles mi experiencia Quiero compartir, más que nada porque este es un proyecto que me está llenando de muchas experiencias Y siento que es un paso muy grande Y se siente raro, estoy nervioso, estoy feliz, estoy melancólico Estoy así como que de todo, de todo, de todo La verdad es que es una experiencia rara No la he disfrutado al 100% porque hay cosas que me chocan Y hay otras cosas que digo, wow, o sea Y más, muchas cosas Les estaré platicando en nuestros videos hasta el día en que llegue mi álbum Sobre pues cómo fue el proceso, cosas así Porque pues quiero, ¿no? Quiero platicarles Espero y ustedes puedan acompañarme hasta el día en que pues estén en el internet mi proyecto Para el viernes, o el día, viernes 25 de agosto es cuando se sube mi álbum A las plataformas de reproducción Y espero y me estén acompañando